Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este video de Real de 14, San Luis Potosí, que se le llama el Pueblo Fantasma. Hoy les voy a platicar las realidades de este lugar para que realmente sepan lo que hay, lo que nadie te cuenta. Todo eso lo vamos a ver aquí, llegué de noche, pero también les platico de día y sitios que quizá no conocían. Al inicio, al ingresar, hay un túnel, es lo primero que se van a topar, el costo es de 50 pesitos. Aquí lo van a ver ustedes, es un sentido, así es que unos van y otros vienen y hay que estar esperando, hay personas ahí pues que te cobran. Este túnel se inició en 1897 y se terminó de construir en 1901. Funcionó como tranvía tirado por mulas, o sea, pasaba por ahí un tranvía tirado por mulas y en 1908 pues ya uno eléctrico. Esto tiene 2260 metros de longitud, así es que bueno, les voy a estar mostrando lugares que nadie les muestra de Real de 14 y mi veredicto, vamos a decirlo así, de lo que opino de él. Para que ustedes lo tomen en cuenta todo, les voy a poner en todo precios, les voy a recomendar lugares reales, o sea, realmente que probé y que estuve investigando. Como mi experiencia de lo que yo pagué, de lo que yo gasté, si me valió la pena o no, junto con mi familia. Y nuevas atracciones que seguramente no han visto, porque encontré unas que tenían literal 10 días de haber estado, estamos a, en este momento que estoy grabando el video, estamos a último día del año. Así es que bueno, pues aquí les muestro que saliendo del túnel, así es como se observa todo. Hay mucha vendimia al inicio en cuanto sales del túnel, que no es lo mero bueno del lugar, pero es la entrada y obviamente es lo que te impresiona. Y es un pueblito muy similar con callejones a Guanajuato, muy similar en los callejones, pero no en las estructuras. Así es que quédense para que vean, miren, aquí están las callezuelas, que aparentemente se ven aquí muy oscuras, pero ya de noche está muy bien. Eso sí, mucha seguridad, porque pueden caminar perfectamente bien y no se percibe que haya esto de que te roben o algo así, nada. Amigos, una de las cosas que les quiero recomendar para que coman, la verdad, porque ya me recorrí grandes puestos y todo, es en esta calle de Zaragoza e Inturbide, en el puesto que van a ver aquí con esta señora que vende enchiladas mineras, sopes, burritos, y la verdad es que los da muy bien servidos, saben ricos, está limpio y la verdad que sí se los recomiendo. Tiene donde sentarse, las callecitas son pequeñas en este lugar, pero tiene sus mesitas, tiene sus cositas, realmente sí las recomiendo. Así es que si vienen para acá, recuerden, Zaragoza e Inturbide. Aquí les voy a mostrar un poquito donde está el letrero de él, el Ángel Hotel, enfrentito, aquí, y si van para allá es donde está la tirolesa y todo eso, entonces realmente les voy a mostrar un poquito aquí de lo que está haciendo la señora, ¿cómo se llama señora? Elvira. Elvira, la señora, cocina muy rico, señora Elvira. Tiene un sazón muy, muy rico, la verdad, y como pueden ver todo está muy, muy limpio, que es pues lo que nos importa a muchos. Tiene muy buen precio, como ya les dije, así es que vengan aquí en la calle de Zaragoza, me dijo, y esta es que Inturbide, Zaragoza e Inturbide. Así es que no dejen de venir aquí. Ahorita que es época, pues tienen todavía adornado, pero las callecitas son así, tipo Guanajuato, así. Sí hace frío, la verdad. Ya. Vamos aquí a donde está la plaza ahorita. Lo que es esta área. Vinimos ahorita que ya está un poco más despejado. Ahí vemos a un papá con su hija, muy abrazados, muy cariñosos. Las calles súper pintorescas. Hola. Coqueteanos. Quiero platicarles que también me platicaron que hay recorridos. Yo nunca había escuchado de esto en ningún video y por eso les quiero platicar. Dan recorridos, pues en la noche al panteón y cuentan cosas, pues no sé, me imagino yo que de alguna, escuchemos, a ver si oímos algo, de algo de aquí, pues de la comunidad o del lugar. Y cuentan algunas historias de llenas, no he oído, pero les digo que me dijeron. Aquí está toda la gente reunida porque va. Y también hay otro recorrido que es hacia, pues donde está la sierra, el monte, no sé cómo le digan. Y ahí hacen fogata y hacen como otro tipo de ritual. Ahorita voy a investigar bien y les voy a platicar. Miren, amigos, espero que vean. Aquí está el letrero afuera de este localito, después de la plaza. Y aquí es donde dice leyendas reales. ¿Qué es lo que les estaba diciendo? Hoy gran función de leyendas del Real de 14, el lugar donde las historias de fantasmas aún no existen. Bienvenidos a la expedición. Un café. Real Books. Está padre. Aquí la chica hace tatuajes de escenas, de henna. Tatuaje de henna. Y por aquí también vamos a ver algo misterioso. No sé qué es lo que hagan aquí. Creo que también va a ser algo, no sé, de tatuaje de henna o de la henna. Creo que aquí es donde venden los boletos para los recorridos. Los callejones. Miren, amigos, este es arte huichol. Todo está hecho, ya saben, con estas piedritas. Así, uno por uno. Son adornitos. Esas son como las máscaras. Miren todo lo que hay por aquí. Hay imanes. Aquí está. Dicen no tocar. Vean el trabajo de este perrito. Vean más o menos el tamaño de mi mano. Está muy padre. El elefantito. El elefantito. Qué bonitos los elefantos. Miren el cochecito. Qué arte. A mí me gustaron estas gargantillas. Aquí están. A ver si me las compran. Están bien bonitas. Sí. 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 Pruebando audio. Hola, amigos, ¿cómo están? Aquí les estoy haciendo una tomita para que vean Real de 14 ya un poco más en forma. De aquí sí se logra ver. Casi todo gran parte de este otro lugar, de este nivel. Miren, en realidad es un lugar pequeño, como lo pueden ver. Y bueno, pues al final les voy a decir realmente lo que pienso de este lugar para que vean realmente en lo que consiste. Está súper pequeño. Está lleno de callecitas y callejones. En declive. Y básicamente esto es todo Real de 14. ¿Ok? Ahí están los cerritos. Esta es la prima de las partes del hotel. Estamos en tercer piso. Para que más o menos vean cómo está. Aquí estamos nosotros en la 27. Este es el segundo piso. Ahora sí era una ocasión de 22. Y de hablando. Haciendo las ojeras. Y ahorita voy a enseñar lo que viene siendo el primer piso. Hacia este lado que está acá, amigos. Es. No sé si recuerdan que les mostré en la noche. Unos balcones. Muy bonitos. Bueno, pues aquí. Es donde estaban los balcones. O salas de estar, más bien. Que podamos estar. Y observando obviamente pues de noche los miradores. Y acá están las salas. Que también en la noche les estuve ya mostrando y grabando. Este lugar. Y todavía falta pues otro piso más. Que ya les mostraré al ratito. Que ya nos están en el sitio. Así que bueno. En particular no les quise hacer una grabación de este hotel. Porque hay muchos detalles. O sea. Está toda la vibra del sitio. Campirano. Así. El pueblo digno. El misterio. Muy bonito. Me gustó mucho. Porque es uno de los que tiene las vistas. Creo yo en mi opinión. Más bonitas. Porque está arriba. Está cerca de todo. Quizás si me animo. Les dejo por aquí el nombre del lugar. Pero también tenía muchas cosas que no. No me agradaron. Y cosas que son básicas, amigos. Yo sé que en estos lugares no van a encontrar lujos. Pues dices. Ustedes como cuando van a las cabañas. ¿No? A veces no. Pues no podemos encontrar todos los lujos. ¿No? Pero. Pues sí. Básicamente. Por ejemplo. Voy a mostrarles aquí. Aquí está lo que viene siendo el baño. Ramo de helado. Está bonito. Es de cristal. Pero no hay agua. No hay agua. No te puedes bañar. Anoche hubo un rato. Pero pues yo no me baño en la noche. Y ahorita en la mañana dijimos. Vamos a bañar. Antes de irnos y todo. Y no había agua. Ni siquiera para bajarle al baño. Pues ya les fuimos a decir. Y todo esto. Y pues que no había agua en todo el pueblo. Entonces son cosas que pasan. Dicen ellos que en todo el pueblo. No sé si sea verdad o no. Pero creo que como lugar turístico. Y así por lo menos el agua y la luz que son las básicas. Creo que sí ya para ser un hotel que aquí les voy a dejar el precio. No. Pues que no cuente como con este sistema de un aljiver, una bomba. O sea, sí creo como que hay cositas que no. Porque aparte de este y otro son de los más caros que yo estuve preguntando aquí. Son este y otro. Nada más que el otro está un poco más abajo. Y yo quería precisamente este por las vistas que tiene. Y aparte vi los accesos. Está todo bien. Los estacionamientos aparte. Acá es donde están las famosas manos que ahorita vamos a ir. Así es que bueno. El video está largo pero está completo. Para que realmente si consideran venir. Pues realmente. Pues realmente piensen y lo consideren. ¿Verdad? Aquí hacia el lado derecho donde les estaba enseñando ahorita por la ventana. Está este letreo de ARDE 14. Y de ahí. Que mi hija se quiere subir a la tirolesa. La verdad es que pues. Si lo hace. Que aventada. Porque imagínense donde se caiga de allí. De ese precipicio que va de cerro a cerro. Ay no. Y ya viene Alison de Canuta regañándola. ¿Verdad Clarisa? Y bueno. Aquí están las actividades que pueden hacer aquí. Que es la tirolesa Águila Real. Está el restaurante. Que se llama El Templo. Y aquí está el bar. Del templo. Si se pueden dar cuenta. Aquí dice que. Tiene como un mirador de cristal. Y bueno. Aquí les voy a dar más o menos los precios. Aquellas manos que es un mirador. Ahorita los voy a llevar. Cuesta 100 pesos por persona. Para que te tomes la foto y entrar ahí. La tirolesa 500. Ida y vuelta. Y de cerro a cerro. Y allá. Aquel mirador de cristal que vieron al fondo. Ahorita vamos a llevar a mi hija. A lo que viene siendo la tirolesa. Que se va a subir. Nada más para que la vean. Y yo voy a entrar a esta área. Pueden entrar todo el mundo. Cuando quieres entrar al área. Allá donde está el voladero. Que es el piso de cristal. Si consumes en el restaurante. Que está ahí a su izquierda. Tienes el derecho al acceso. Y si no. También hay que pagar. 50 pesos. ¿Cuánto? ¿Cuándo las pusieron estas manos? Que no les he hecho. 12 días aproximadamente. Apenas son muy nuevas. Perfecto. Gracias. Permítame un segundito. Que pase la señorita de la tirolesa. Porque está al acuerdo de respaldo. Listo. Pueden entrar. Gracias. Y bueno amigos. Les voy a mostrar. Aquí. Estas manos. Que les dice que son las manos de San Francisco de Asís. Y que apenas tienen 12 días. 12 días que las colocaron. De modo que pues bueno. Si voy a. Voy a hacer unas tomas. Ya que son bastante. Bastante nuevas. Y después van a estar viendo. Las otras tomas que les hacemos a Eres. Para que ustedes las puedan ver. Déjenme acercarme un poco más. Para que lo puedan ver. Tienen aproximadamente 12 días. A lo que me dijeron. Son las manos de San Francisco de Asís. Y donde pueden ver que se van los. Los coches. Los coches. Ahí abajo se ven. La carretera. Donde pasan estos cochecitos. Que te dan paseos. Los wheelies. Que les llaman. Ahí está el restaurante. Tirolesa. Y de aquí te toman la fotografía. Es que vamos a hacer unas lindas tomas épicas. Ellos me están tomando la foto. Se siente horrible. Y yo no temo a las alturas. Ay no. Va a tener que venir por mí el señor. Porque no puedo más. No hay de donde va. No. Por eso. Y se mueven señora. Sí se siente bien feo. Gracias. Amigos. Se siente horrible. Yo no le tengo miedo a las alturas. Pero les juro que se siente horrible. No quiero ni voltear. Y aparte se mueven. Me ayudan. Ay no. Ahora se tienen que subir. No. ¿No me voy a dejar el dinero? Ajá. No. Es que sí se siente raro. Muchas gracias. 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 Por ayudarme. Ya te pusiste a la entrada. No bueno. Qué valor. Pues aquí venimos al mirador. Aquí en Reli 14. El piso de cristal. Todo acá bien bonito. Y pues aquí venimos de vacaciones. Adiós. Aquí se ve todo abajo. El cristal. Que venimos de vacaciones. Allá está la tirolesa. Hay personas. Pero no le vemos lugar. Está todo así de largo. Y acá está acá. Y abajo también está cintos. Está acá. Y todo eso es el mirador. Así que. Adiós. Amigos. Vamos llegando al panteón. Hay dos panteones. Aquí en Reli 14. De 1824. ¿Mande? 1894. Y está el. Digamos. El nuevo. El normal. Entonces. Yo quiero visitar el. El antiguo. Así es que. Pues aquí está la entrada. Y bueno. Así son las callezuelas. Hay estacionamiento. Al final de los panteones. Y hay ciertos estacionamientos. Que pues todo queda cerca de todo. Realmente. Les recuerdo. Que voy a tener. Un video exclusivo. Porque aquí ya. Quedó muy largo. Del panteón antiguo. Donde encontré unas cosas. Que se van. A quedar. Sorprendidos. De verdad. Nunca me lo esperé. Y este. Pues es el panteón. Digamos. Que está. En actual uso. Así es que. Vamos a entrar de rapidito. Y amigos. En la noche. Les dije. Que aquí daban recorridos. Y leyendas. En lo que viene siendo. El panteón. De. Real de 14. Si van hacia allá. Está una área. Donde es el panteón antiguo. Eso ya van a ver. Otro video. Pero aquí. Miren. Les voy a mostrar lo que se puede encontrar por dentro. Voy a ver la manera de matarme. Pero no sé si pueda. Así es que les voy a ir contando. De esta iglesia de Guadalupe. En el interior de la iglesia. Existen cortinajes pintados. Y según se dice. Ahí estuvo de pie el milagroso. San Francisco de Asís. Una de las pinturas. Que podemos encontrar dentro de la iglesia. Es. Los cinco señores. Y las ánimas del purgatorio. Firmada por Francisco Borja. En 1828. En el pavimento de la iglesia. Así como en el atrio. Se encuentran las tumbas. De varios personajes. Más importantes de la época. Célebres vecinos. Que llevaron el desarrollo tecnológico. De la vanguardia. A real de Cator. Más adelantito. Después de los panteones. Está esta tienda. Que ya desde que íbamos. Me pareció una tienda. Muy diferente. A las demás. Ya saben. Que estos artículos. Que nos vamos encontrando. En los pueblos mágicos. Eso. Por lo regular. Hay en todos los locales. Vean esta. Chéquenle. Esta tienda. Tenía diseños exclusivos. Vean esa mochila. Y de su propia marca. Las playeras. Bolsas. Todo. De verdad. Son cosas que. Creo que no cualquier persona. Va a traer. Así es que si les gustan. Pues ya saben. Y también esta joyería. Que me pareció bien padre. Ese indio que tenía ahí. Son de las cosas. Que noté así. Muy distintas. Y diferentes a otras. Que les quise compartir. Para que las visiten. Ok. Así es que. Aquí les hago un panorama. De la placita. Ya de día. Y aquí miren. Qué padre. Andamos en unas wheelies jeep. Ya les había dicho. De estos vehículos. Que son. Típicos de este lugar. Porque van a dar recorridos. Hacia el desierto. Más o menos. Son los recorridos. Como de dos horas y tal. Pero no les voy a contar. Sobre ellos. Porque les hice un video especial. Especial. De ese recorrido. Para decirles. Si vale la pena. No vale la pena. Así es que. No se lo vayan a perder. El próximo video. Porque nos fuimos. De aventura. Y bueno amigos. Estamos saliendo. De Real de 14. Y. Pues ya les hice grabaciones. De varios sitios. Varios lugares. En conclusión. Aquí. Pues con la familia. Y todo. Vale la pena. Venir a Real de 14. Es lo que esperaban. Ustedes. Qué piensan. Si les gustó. El lugar. Sí. Sí. Era lo que imaginaban. O no era lo que imaginaban. Pues sí. Así está padre. Ok. Yo creí que estaba más en ruines. Sí. Yo también. Está bonito. Real de 14. Está bonito. Vivir la experiencia. Hay muchas cosas que hacer. Yo creo que necesitan dos días. Para verlos así. Ir a todos los recorridos. Y todo eso. Sí son accesibles. Es como todo. Hay lugares muy exagerados. Pero sí hay presupuesto para todos. Ya les estuve mostrando en varios videos. Ciertos lugares. Pero sí creo que fue un lugar. Que sí era un pueblo fantasma. Pero que con el auge. Que empezó a tener. Hace unos cinco años apenas. Empezó a poblarse de la misma gente. Y empezó a hacerse todo ya más estructurado. Ya más hechizo. Vamos a decirlo así. Hechizo. No es así originalmente como era. Empezaron a dejar las cosas ya como más. Para que fueran más ad hoc del pueblo fantasma. Que pues ya no lo es. Porque recuerden que todo el pueblo en realidad. Cuando empezó a dejar de salir mineral. O que es la plata. Y los minerales que salían. Que ya dejaron las minas de producirlo. Pues ya no había que la población estuviera aquí. Ya después cuando se cataloga pueblo mágico. Pueblo fantasma. Que empieza a venir el turismo. Empiezan ellos a retomar. Y esto se levanta aquí. En Real de Catorce hay mucha fuente de entrada. De ingresos y todo. Porque el turismo está bueno. Con todo. Está muy 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 bonito. Pero no es realmente un pueblo fantasma. Como lo fue. Como lo fue hace unos diez años. Por ahí. No. Ya está todo ya más hechizo. Ya más mecanizado. Está bonito. Sí está padre para vivir la experiencia. Como les digo. Yo pienso que en dos días. Pueden verlo así. Todo exactamente bien. Y pues bueno. Espero que les haya gustado. Recuerden seguirme por mi otro canal. De paseo con los Müller. Por allá también. Subo contenido de más paseos. Y lugares a donde vamos. Y no dejen de ver los demás videos. Si no los han visto. Por aquí les van a estar apareciendo algunos. Así es que. Nos vemos en un próximo. Chao.